Una semana a pura concientización en lo que refiere a seguridad vial. Nos vamos a ver el martes 4 de junio en Santa Fe Capital. Ahí vamos a estar con Deimo para hablar de esto que tanto nos apasiona. Fuerte abrazo para todos. Tal como lo dijo Sebas Porto, 4 de junio nos vemos en la ciudad de Santa Fe. La cita será a partir de las 19 en el Demos Comunidad Cultural Emergente. 9 de julio 22.39. Allí estaremos acompañando al equipo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial del Gobierno de Santa Fe. ¡Los esperamos!